Para buscar otros temas, aquí colocas el tema seguido de MATE 316 sin dejar espacio. Para resolver estas operaciones siempre se comienza con el número que tiene exponente, es decir, vamos a empezar desarrollando 5 elevado al cuadrado, así que acá debajo vamos colocando este símbolo que está aquí afuera. Ahora 5 al cuadrado, significa que el 5 vamos a multiplicar dos veces como dice el exponente, 5 por 5, 25, así que esto salió 25. Ahora en la parte de abajo está el número 2, ahora por acá va el menos y ahora 6 por 5, 30, colocamos el 30 por acá. Para resolver esta operación, como vemos por acá una fracción, entonces lo que está por aquí también tiene que ser fracción, así que para convertirlo en fracción solamente le colocamos el 1 abajo, ya que siempre todos los números tienen al 1 en el denominador. Ahora sí, resolvemos, ¿cómo? Siempre multiplicamos primero esta diagonal para sumar o restar fracciones, así que sería 1 por menos 25. Así que primero colocamos ese menos que estaba por ahí, ahora recién 25 por 1 que es 25, ya está. Ahora baja menos, ahora 2 multiplica al 30, porque el menos ya bajó solamente al 30, 2 por 30, 60. Ahora debajo multiplicamos a los dos que están debajo, 2 por 1, 2. Listo, ahora solamente resolvemos. Arriba, menos 25, menos 60, ¿cuánto será? Siempre que se operan números que tienen signos iguales, los números se suman. Así que sumamos primero 25, le sumamos al 60 y da 85. Y ahora colocamos el signo que ambos tenían, que es el menos. Listo, ahora debajo el número 2. Como no se puede simplificar, entonces este sería el resultado, menos 85 sobre 2.